Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Llevarte a Marte y nos hemos inventado estas sesiones en honor al San Valentín y bueno, más que nada al amor, que siempre ha sido el tema principal de inspiración para nuestras canciones y todo nuestro proceso creativo y bueno, se la queremos dedicar a nuestros fanáticos, a toda la gente que escucha y apoya nuestra música hasta el día de hoy y nada, estas son las sesiones en vivo. Tengo una sola cosa por decir Si me tengo que ir de aquí Tú en mi cabeza aún haces que Y si tan solo del amor se pudiera vivir Vengo de muy lejos y no fue hasta que te vi Que mi amigo el tiempo me hizo la segunda Para que nuestras almas se llevara Pero tu camino no se parece al mío Yo nací para verte sonreír Pero no me puedo quedar a ser feliz Esto no es pa' mí Y cierra los ojos para despertar Como un libro abierto Siempre voy a estar Para que veas Para que veas Que soy real Yo nací para verte sonreír Pero no me puedo quedar a ser feliz Esto no es pa' mí Esto no es pa' mí Cierra los ojos para despertar Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Para ver ¿Qué ha pasado? Creí que te había encontrado A mi otra mitad Y nos tuvimos que apartar Y yo Creo que nos mató Nuestra situación Yo nací para verte sonreír Pero no me puedo quedar a ser feliz Y eso no es pa' mí Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Y ahora ve Cierra los ojos Cierra los ojos Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Cierra los ojos Ah, oh, 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 oh No me importa tu lugar, no me interesa tu intención Estoy aquí porque entre los dos hay impulsos que debemos frenar Mil consecuencias por causar más de un problema a buscar Mientras más te alejas, más nos buscamos y si no pecamos todo será en vano Todo será en vano No fue un amor de ratón, este maldito, bendito corazón Dale riendas al dolor, que de la cama no No pasamos más Y con el gusto me fui Y así mismo fue como me perdí En este juego del cual soy esclavo Hay amor como me has hecho daño Cuando agarrabas de mi mano Y dime cuánto me ha faltado No fue un amor de ratón, no Este maldito, bendito corazón Dale riendas al dolor, que de la cama no Dale riendas al dolor, que de la cama no Solo pasamos más Y se fue un amor de ratón, que de la cama no Si yo aquí, aquí, no me fui, si yo aquí Si yo aquí Te vuelvo a conocer Cuando cruzamos miradas Te vuelvo a conocer Te vuelvo a conocer Hagamos que esto sea eterno Eterno Algo así como en eterno de Yahú Entrando estella azul llegaste a mi mente Tu sonrisa deslumbrada contra luz Toma mi mano y dejémoslo a la suerte Y si me buscas Te espero en la esquina de tu eternidad Te llevo presente en mi mente Almas gemelas por siempre Y hoy en negrita Te digo Te vuelvo a conocer Cuando cruzamos miradas Te vuelvo a conocer Te vuelvo a conocer Te vuelvo a conocer Fulano al verte bailar Y ojalá esto no te vaya a abrumar Y si me pierdo Y si me pierdo Venme a buscar Ya sabes Ya sabes dónde Ya sabes dónde Dónde ir Te llevo presente en mi mente Almas gemelas Almas gemelas por siempre Y oye negrita Te digo Te vuelvo a conocer Te vuelvo a conocer Cuando cruzamos miradas Te vuelvo a conocer 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 Hagamos que esto sea eterno Eterno Te llevo presente en mi mente Almas gemelas por siempre Y oye, negrita, te digo